Hola chicos, aquí Luigi y hoy en este vídeo quiero animaros a que veáis mis resultados con el Bassmate Hércules, que es una bomba hidráulica, funciona a base de agua para agrandar el miembro. Podéis ver mis resultados tres meses antes de emplearlo y tres meses después. Los cambios son muy notables. Si queréis ver ese vídeo sin ningún tipo de censura, podéis verlo haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo. Ese vídeo ya lo publiqué tiempo atrás en YouTube, la plataforma me lo aceptó como contenido educativo, pero después de que obtuviera más de 9 millones de visitas, acabó censurándomelo. Pero bueno, estoy contento porque eso ha ayudado a miles de hombres, ese vídeo ayudó a muchos hombres a probar el Bassmate y les ayudó también a obtener increíbles resultados. Puedes ver sus testimonios en vídeo en la página, haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo. Ahora, ese vídeo que llegué a publicar en YouTube y que podéis ver en la página de abajo, podéis ver mis resultados en un estado flácido. Y mucha gente me llegó a preguntar, oye Luigi, ¿las ganancias se materializan en un estado directo? La respuesta es sí. Podéis ver también mis resultados en un estado directo antes de empezar con el Bassmate y después. Y podéis verlo en vídeo, ¿vale? No son imágenes, porque al fin y al cabo las imágenes se pueden retocar. Y prueba de que he seguido ganando es que hace poco actualicé mi modelo. Está saliendo agua porque lo empleo cada mañana. Y prueba de que el Bassmate funciona es que hace poco actualicé incluso mi modelo por la versión más avanzada. Y obtuve nuevas ganancias que podéis ver también en la sección de recursos debajo de este vídeo. Entonces, si te lo estás pensando, te animo a que pruebes el Bassmate, que pruebes el Bassmate, que veas mi progreso, los testimonios de miles de hombres que lo han probado y están viendo increíbles cambios, cambios positivos. Entonces, es hora de que recuperes tu confianza y reclames tu poder y tu masculinidad. Haz clic en el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo para ver este vídeo sin ningún tipo de censura. Sin más, te mando un fortísimo abrazo. Cuídate mucho. ¡Gracias!